Con balance de masa, balance de carga. Y luego vamos a hablar de cuál es la tarea, ¿sí? La idea mía es la semana que viene volver a encontrarnos previo a la fecha de entrega como para que ustedes tengan un momento para consultar dudas del trabajo, ¿sí? Porque hubo varios puntos, digamos, que se han equivocado feo. Entonces, la idea es poder trabajar sobre eso antes de la entrega. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y al final de la clase, yo sé que varios de ustedes se van a tener que retirar porque tienen entrenamiento o eso me habían comentado. Pero la idea es que podamos poner un horario que nos sirva a todos, ¿sí? Así tenga que ser en otro día. Nos organizamos de alguna manera, ¿les parece bien? Bueno, voy a apagar la música porque si no después esto no lo podemos subir al YouTube por cuestiones de copyright. Y vamos a empezar. Bien, ustedes tenían una tarea que era hacer una descripción de qué era lo que pasaba en una curva de titulación, ha sido fuerte, va a ser fuerte. Lo que yo voy a buscar ahora es el simulador, a ver si podemos juntos describir qué era lo que pasaba en los cuatro puntos. ¿Sí? Esta descripción Ustedes la van a tener en la presentación en PowerPoint que está subida al que está subida en la página web de la escuela, ¿sí? Lo que yo quiero es ir un poquito más allá y ver si podemos si podemos describir y podemos entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, recordemos lo fundamental y es que en una curva de titulación lo que nosotros estamos queriendo graficar es pH, el pH medido adentro del Erlenmeyer en función de la cantidad de titulante que voy agregando, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la curva de titulación siempre es pH en función del volumen de titulante agregado? Entonces, en una curva de titulación nosotros siempre lo que miramos son cuatro momentos durante la curva, en esos cuatro momentos es que nosotros tenemos que determinar el pH. Entonces, denme un segundo a ver si encuentro el simulador. ¿Cómo se acuerdan? ¿Vale? ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ustedes recuerden que yo doy clases en el celular, entonces siempre esto se me complica. Bien, a ver, les voy a compartir pantalla, esperemos que funcione. Porque todavía no te estoy compartiendo nada, Bruno, por eso no veías nada. Espérenme porque es re fácil dar clase en mi casa. Yo voy a pasar a la posteridad como la loca de los gatos. Bien. Bueno. Bueno. Bueno, acá sí están viendo el simulador, ¿verdad? ¿Sí? Vamos así o fuerte, va a ser fuerte, empezamos por ahí. Bien. Entonces, recordemos. Nosotros tenemos una bureta donde podemos manejar la cantidad de volumen incorporado. Y tenemos un vaso de precipitado, donde vamos a tener la solución ácida, cuyo volumen y concentración es fijo. Y tenemos un electrodo que tiene un potenciómetro para medir el pH. Este diseño experimental es exactamente igual al que ustedes utilizaron en instrumental el año pasado. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que podemos ver? Que yo puedo agregar distintos volúmenes. Siempre lo ideal es ir agregando de a poquito. Algunos de ustedes tenían en las curvas de titulación muy marcados los cambios. Y eso es porque estaban añadiendo de a un mililitro. Y lo ideal es añadir de a 0,1 mililitros o incluso menos. Piensen que el volumen de dos gotas es 0,1 mililitros. Dos gotas. O sea, que añadir 0,1 mililitros están añadiendo dos gotas de titulante. Y en las titulaciones, acuérdense que ustedes en realidad añadían de a muy poquitito. ¿Sí? Añadían de a 0,1, de a una gotita. ¿Se acuerdan eso cuando hicieron titulaciones? Tanto el año pasado en industrial como en cuarto año en laboratorio de general. ¿Sí? Impecable. Bueno. Entonces, vamos a ir añadiendo de a poquito. Lo primero que tenemos que ver es el primer punto de la curva que va a ser el punto inicial. Acá adentro, en este vaso, ¿qué tengo? Acido clorhídrico puro, solamente. Entonces, el pH inicial va a ser el pH del ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, como es ácido clorhídrico, para hacer la descripción con balance de masa y balance de carga, vamos a trabajar que en nuestro sistema solamente tenemos ácido clorhídrico puro. Y con eso calcularemos el pH. Pero vayamos primero a lo cualitativo, porque me interesa resolver la tarea que habíamos hecho. Entonces, vamos a ir añadiendo. Añadimos, 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 añadimos. Fíjense. Más o menos ahí se ve relativamente bien. Vamos a ir añadiendo, añadiendo, añadiendo de a 0,1. ¿Sí? Fíjense el detalle. Cuando yo agrego añadir 0,1, ¿cuántas gotitas caen? Yo aprieto añadir 0,1. Fíjense que caen 2 gotas, justamente. Porque 0,1 son 2 gotas. En ese sentido, este simulador está muy, muy piola. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué te va mal, Bruni? Contame. ¿O no lo llegas a ver? Sí. Bueno, no importa. Después, cuando termina la clase, podés... Mirá, ahí lo vuelvo a hacer. Tring. Ahí lo viste. Bien. Bueno, en esta situación, fíjense que el pH está en el instrumento conectado. El pH es 1,16. ¿Sí? Estamos en pH ácido. Pero pensemos por un segundito. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema acá? Yo acá estoy en la situación que conocemos como antes del punto de equivalencia. Dentro del vaso de precipitados, nosotros tenemos ácido clorhídrico y le estamos incorporando hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que pasa entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio? ¿Sí? Primero, recordemos, se trata de electrolitos fuertes. Por lo tanto, en solución se van a encontrar completamente disociados. Entonces, en solución yo voy a tener cation sodio, anion oxidrilo, hidróneos y cloruros. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que tenemos estas dos especies disociadas, va a haber una reacción química. ¿Quién va a reaccionar con quién? ¿Quién reacciona? Si lo pensamos de forma molecular, podemos decir que lo que reacciona es el ácido clorhídrico que tenemos en el vaso de precipitado, con el hidróxido de sodio que es el titulante. ¿Sí? Ahora, a nivel iónico, ¿el sodio va a reaccionar de alguna manera? Mira, no, el cation sodio va a quedarse ahí, solito, y el anión cloruro va a quedarse también ahí, solito. ¿Quiénes van a reaccionar? Los hidróneos con los oxidrilos. ¿Y qué es lo que van a dar? Agua. La reacción fundamental en una titulación ácido-base es la formación de agua. ¿Sí? Esa es la reacción fundamental. La formación de agua. Entonces, ¿por qué el pH va aumentando? Porque cada vez tengo menor cantidad de hidróneos porque están reaccionando con los oxidrilos para formar agua. Entonces, el pH en esta instancia va a ser el pH de lo que queda sin reaccionar de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es el pH del ácido clorhídrico que queda sin reaccionar? ¿Sí? Maso. Bueno, bien. ¿Qué es lo que tenemos? Lo podemos pensar como que tenemos en el Erlenmeyer o en el vaso de precipitados, en este caso, tenemos un reactivo en exceso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es mi reactivo en exceso? El ácido clorhídrico. Y yo, ese ácido clorhídrico lo estoy haciendo reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Sí? El hidróxido de sodio reacciona y consume parte del ácido clorhídrico. ¿Sí? El hidróxido no existe antes del punto de equivalencia, porque como es el reactivo limitante, se consume de forma completa. Entonces, ¿qué especie me puede aportar acidez? Solamente el exceso de ácido clorhídrico. ¿Quedó un poquito más claro diciéndolo de esta manera? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Los otros chicos cómo venimos? Bien. Bueno. Lo que yo estoy haciendo es, estoy agregando más gotitas para ir, perdonen chicos, se complica. Bueno. Lo que yo estoy haciendo es ir agregando cada vez más hidróxido. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez más tenemos el pH que va aumentando. Sí, Fede, siempre lo que yo mido, o sea, siempre que yo estoy midiendo el pH, lo que yo voy a estar midiendo es lo que tengo en, lo que voy a estar midiendo son los hidróneos o protones. No voy a medir oxidrilos, no voy a medir oxidrilos, porque estoy midiendo pH. El tema es, para las cuentas siempre me fijo en quién es mi excedente, siempre quién tengo en exceso, ¿sí? En este caso, el que tengo en exceso es el ácido. Y luego estoy neutralizando con base. ¿Por qué se dice neutralizar? Porque previo a toda esta teoría del pH, se decía que cuando yo agrego igual cantidad de equivalentes de ácido y de base, me queda una solución neutra. Donde el pH es siempre 7. Hoy sabemos que esto no es así, ¿sí? Porque va a depender de qué sal se forme. Bien, yo lo que estoy haciendo es agregando gotas. Si ustedes se fijan, el pH va aumentando de a muy poquito. ¿Y por qué tenemos que ir aumentando de a muy poquito? Porque corremos riesgo de que esto pegue un salto muy brusco, ¿sí? La idea ahora es ver qué es lo que pasa en el siguiente punto que nos interesa, que es el punto de equivalencia. ¿Sí? Yo ahí ya estoy en pH 2 con 16 y ven que ya es como que se empezó a curvar, ¿no? La curva de titulación. Si en lugar de tener un ácido tuviera una base, el exceso va a ser de oxidrilos. Entonces el pH va a ser 14 menos la concentración en exceso. Ahora vamos al tema de la base, pero terminemos con esta curva, ¿sí? Fíjense cómo esto está empezando a subir. Ahí llegamos a 3, hay como una curvita. ¡Pum! Y saltó. Bien. ¿Qué pasó ahí, en ese punto exactamente, que estamos en pH 7? ¿En qué punto estamos? En el equilibrio, a ver, siempre, siempre, y esto recuérdenlo, siempre, en todos los puntos, yo estoy en una situación de equilibrio. Porque si no estuviera en una situación de equilibrio, no puedo calcular el pH, ¿sí? Siempre que yo le dé un pequeño tiempo al sistema para estabilizar, voy a estar en una situación de equilibrio. El detalle acá es que estamos en el punto de equivalencia. ¿Y por qué sabemos, cuando estamos trabajando con la combinación fuerte-fuerte, que el pH en el punto de equivalencia es 7? Porque la sal que se forma al cabo de la reacción va a ser proveniente de un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces no va a tener la capacidad de hidrolizar. El pH en el punto de equivalencia, en toda titulación ácido-base, va a ser el pH de la sal que se forma. Y el pH de la sal que se forma va a depender de qué combinación ácido-base había. ¿Sí? En este caso, ¿qué sal se está formando? Cloruro de sodio, bien. Y el cloruro de sodio tiene cation sodio, anión cloruro, que están por ahí dando vueltas, que no se hidrolizan, no reaccionan con agua, y por lo tanto el pH del sistema es 7. En todo sistema fuerte-fuerte, el pH de equivalencia es 7. Dije muchas cosas del pH. No sé dónde te quedaste, Fede. ¡Hola! Olis. El pH de la solución es el pH de la sal. Claro, porque en el punto de equivalencia, yo ya no tengo ningún reactivo en exceso. Yo, en el punto de equivalencia, estoy en la situación que la cantidad de equivalentes de base son exactamente iguales a la cantidad de equivalentes del ácido. Por lo tanto, no tengo exceso ni de ácido ni de base. Lo único que tengo es la sal. Ahora, una sal puede comportarse de tres maneras. Puede ser una sal neutra, puede ser ácida o puede ser básica. El comportamiento de la sal va a determinar el pH del punto de equivalencia. En el caso de que tenga un sistema fuerte fuerte, como es el caso que estamos viendo ahora, yo lo que voy a encontrarme es con que en el punto de equivalencia el pH es 7, exactamente 7. Impecable. Bien. Este era el tercer punto de la curva. Nos quedó un cuarto punto de la curva. El cuarto punto, ¿cuál es? Después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, lo que vamos a tener, fíjense, agregué cuatro gotas y el pH se me saltó a 11. ¿Y por qué el pH me saltó a 11? Porque acá lo único que tengo es exceso de base. Como se trata de una base fuerte, la incorporación de un volumen pequeño genera un gran salto de pH. Si yo agrego ahora un gran volumen, como para que ustedes vean cómo queda la curva, esa es una curva clásica de una titulación fuerte fuerte, donde estoy titulando un ácido con una base. Tengo un incremento de pH muy grande alrededor del punto de equivalencia. Ese salto de pH es lo que me permite elegir el indicador. El indicador tiene que ser tal que el pH esté en ese rango, en el rango del salto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si el indicador en esta titulación me hace el cambio de color en pH 2? ¿Me va a servir? No. ¿Y por qué no va a servir? Porque en lugar de estar midiendo el salto del pH, esto está midiendo donde todavía tengo exceso de ácido. Estoy lejos del punto de equivalencia. El indicador tiene que estar ubicado en alguna parte del salto que vemos acá, en el medio. Fíjense que el salto acá está un poquito por encima de 3 y un poquito por debajo de 11. Tenemos toda esa amplitud. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponemos a jugar con las concentraciones? Esa amplitud se modifica. Si el ácido está muy diluido, el ácido que estamos titulando, el pH inicial no va a ser 1, sino que va a ser más alto. Y entonces el rango del salto va a ser más pequeño. Por eso es que hay que ser muy consciente al momento de la elección de un indicador, de punto final en la titulación, porque tiene que estar lo más cerca al punto de equivalencia posible. ¿Hasta aquí me siguieron, chicos? Vamos entonces a leer la consigna. La consigna de la actividad 4. Sí, es otra forma de expresarlo. Sí. Sí, que el pH, o sea, el rango de viraje del indicador tiene que estar cerca del pH de la sal. Sí. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta actividad? Que tienen tiempo hasta el primero de junio, lunes primero de junio. Tienen que hacer dos cosas. En primer lugar, tienen que realizar la curva de titulación base fuerte con ácido fuerte. O sea, en lugar de trabajar con la curva ácido fuerte, base fuerte, que es esta, ¿sí? Piensen la nomenclatura, cómo nomenclamos las curvas. Las curvas se nomenclan siempre. Primero se pone la sustancia que está como analito, barra, la sustancia que titula. Entonces, si la curva es base fuerte, ácido fuerte, significa que vamos a titular una base con un ácido. Sí, el analito va a ser la base. Pueden, si quieren, usar el simulador, si los ayuda, porque si vamos para atrás en el simulador... En el simulador van a encontrar que pueden, si quieren, tener la curva base fuerte con ácido fuerte, ¿sí? Entonces, acá van a ver que tienen una base, que en este caso es hidróxido de sodio, que la van a estar titulando con ácido clorhídrico. Si quieren, pueden usar el simulador como ayuda, no hay ningún problema. La idea es que ustedes tienen que ser capaces de aplicar los criterios de química analítica que ustedes conocen para calcular el pH en los cuatro puntos o partes importantes de esta curva de titulación. Las cuatro partes siempre son las mismas. Punto inicial, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Cómo van a calcular el pH? Tienen que hacer dos cosas para calcular el pH. En primer lugar, darse cuenta qué tienen. Si estoy en situación de exceso de base, exceso de ácido, si estoy en el punto de equivalencia, estoy en presencia de la sal, etcétera, etcétera. Y lo segundo, una vez que identifican cuál es el sistema que tienen, lo que tienen que hacer es hacer los balances de masa y carga en las cuatro situaciones. ¿Sí? Eso para la curva. Esa es la primera tarea que tienen que hacer para entregar el primero de junio. Y lo segundo es hacer unos ejercicios de la guía. Son ocho ejercicios que tienen para hacer que son para reafirmar el tema de las curvas de titulación fuerte, fuerte. La consigna está subida a la página de la escuela. ¿Sí? Pero lo que me interesa es que ustedes vean algo y voy a seguir compartiendo pantalla. ¡Volví! ¡Volví! Dejé de compartir pantalla. Bien. Entonces, ¿quedó claro qué tenemos en cada una de las cuatro situaciones de la curva fuerte-fuerte? ¿Há sido fuerte-base fuerte? ¿Sí? Bien. Sí, pero no. Bueno, ¿qué parte te quedó con dudas, Ro? ¿Tenés dudas del TP que mandaste? No te hagas problema. ¿Sí? A ver, yo les voy a devolver el TP que me mandaron. El TP no tiene condición ni de aprobado ni de reprobado. Lo que tiene es una serie de comentarios que yo les hice al costado, que son comentarios que los tienen que guiar para hacer esta actividad. ¿Sí? Así que, en ese sentido, quédense tranquilos. Voy a mostrarles algo respecto de la presentación que subimos, la presentación teórica que subimos, que es muy importante. ¿Sí? Vamos acá. Vamos acá. Bien, les voy a volver a compartir pantalla. Bien. Ahí están viendo el teléfono. Bien. ¿Está subida esta presentación a la página web? Es una presentación que tiene muchísimo contenido teórico. Vamos a... Vamos a... Ponerlo. Pero. A veces no funciona bien en el teléfono. Bien. Esta presentación que ustedes están viendo acá hace toda la descripción teórica de lo que acabamos de charlar, de la curva de titulación ha sido fuerte, base fuerte, y tiene la descripción de la descripción de cómo hacer las cuentas. ¿Sí? Y esto es lo que estuvimos charlando nosotros ahora. En el punto inicial, solo tenemos ácido clorhídrico. Antes del punto de equivalencia, lo que tenemos es cloruro de sodio, que es la fracción de hidróxido de sodio que reaccionó con ácido clorhídrico, y ácido clorhídrico en exceso. Tiene que quedar muy claro acá, y esto es muy importante, que en esta situación yo no puedo tener conviviendo hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Es imposible que un ácido y una base convivan. ¿Sí? Es incompatible. ¿Sí? Ácido más base me da. Sal más agua. Eso es una verdad, así que eso no va a cambiar. ¿Sí? Luego de esta situación, llego al punto de equivalencia, donde lo único que tengo es cloruro de sodio, y pasado el punto de equivalencia, lo que tengo es exceso de base. Para cada uno de estos puntos, yo puedo calcular el valor del pH. ¿Sí? Puedo calcular el valor del pH en la zona inicial, que va a ser el pH del ácido clorhídrico, estrictamente. Puedo calcular el valor del pH en cualquier momento antes del punto de equivalencia, que va a ser el valor del pH referido a la concentración de ácido clorhídrico en exceso. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que está aquí adentro. ¿Sí? Que es el ácido, o sea, todo el ácido, menos la cantidad que tengo de base, la cantidad que incorporé de base, porque es la parte que reaccionó. Por último, tienen qué es lo que pasa en el punto de equivalencia, que acá está recordando un poquito lo que es la hidrólisis. Y por último, tengo el pH después de la valoración. ¿Sí? Que va a ser el pH de la base. ¿Hasta acá se entiende qué es, cómo calculamos los cuatro puntos? Después vamos al tema de cómo armamos las cuentas y demás, pero conceptualmente, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Estas cuentas, estos pH calculados, esto que está acá no sale de la galera, sino que es el resultado de un balance de masa y un balance de carga. Esos balances de masa y balances de carga son los que ustedes van a tener que hacer en la tarea. ¿Sí? Si quieren, y esto es opcional, si tienen dudas al momento de la tarea, lo que pueden hacer es hacer los balances de masa y carga para este sistema. Ha sido fuerte, va a ser fuerte. ¿Sí? Igual como siempre, yo lo que recomiendo es que me vayan escribiendo en la medida de que les van surgiendo las dudas. ¿Sí? Y igualmente, previo a la entrega, vamos a hacer un encuentro para resolver dudas y consultas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Continuamos un poquito, entonces, avanzando. ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos la concentración? Bueno, cuando cambiamos la concentración del titulante, fíjense cómo se mueven las curvas en función de si el titulante es de una concentración 0,12 normal o 0,07 normal, ¿sí? Fíjense que cuanto más alta es la concentración de base, menos volumen debo incorporar para llegar al punto de equivalencia. ¿Sí? En tanto, pasa algo similar si lo que yo modifico es la concentración del analito. Si yo modifico la concentración del analito, cuanto más diluido sea el analito, menos titulante tengo que agregar. Esto sale directamente de pensar qué es lo que pasa con los moles. Si tengo menos moles, si tengo más moles. Por ejemplo, en este caso. Estamos empezando la curva que está en color amarillo del lado izquierdo de la pantalla. Tengo una concentración de ácido clorhídrico 0,05 normal. ¿Sí? En el otro extremo tengo una curva de ácido clorhídrico 0,2 normal. Fíjense que estoy aumentando la concentración cuatro veces. Es razonable que para neutralizar al ácido clorhídrico 0,2 normal necesite más moles de hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos charlando ahora? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien. Avanzando un poquito en la presentación, acá tenemos algunas cuestiones de indicadores. ¿Sí? Todas estas cuestiones de indicadores, ustedes ya las vieron con Pablo Cancián en TP. Si yo no estoy equivocada. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Igualmente, la clase que viene, además de resolver dudas, vamos a estar trabajando sobre teoría de indicadores. ¿Sí? Y sobre esta, sobre esta base teórica, vamos a hacer algún tipo de justificación. Porque estos valores que ustedes ven acá, no salen de la galera, sino que tienen una justificación teórica. Vamos a trabajar sobre eso la semana que viene. ¿Sí? Pero, fundamentalmente, a esto es a lo que quiero llegar mostrándoles la presentación. La presentación que nosotros subimos tiene muchísima información. Tiene qué es lo que pasa con un ácido débil base fuerte. en cada uno de los puntos, qué es lo que pasa con las constantes. ¿Cómo puedo valorar dos ácidos? ¿Sí? ¿Cómo puedo valorar un ácido fuerte y un ácido débil? ¿Y cómo puedo trabajar con dipróticos? Bien, es un montón, ¿verdad? Es un montón. Pero no se preocupen. A esto venía el hecho de que yo se los mostrara. Es un montón, pero la tarea termina acá. Con teoría de indicadores. ¿Sí? Nosotros subimos, por una cuestión de no volvernos locos, porque la verdad es que subir de a pedacitos era un lío, subimos la teoría correspondiente a todo el resto de la unidad. Vamos a estar bastante tiempo trabajando sobre este tema. Quédense tranquilos. Clase a clase, yo les voy a ir indicando hasta dónde llegamos con el material teórico. ¿Sí? Así que, no se preocupen porque la presentación se alarga. Nosotros, con la actividad que ustedes tienen que presentar, el primero de junio llegamos hasta acá. ¿Sí? Hasta esta firmina. La de indicadores ha sido base. ¿Sí? Ahora bien, en la clase de hoy llegamos hasta acá. ¿Sí? Que es curvas de titulación fuerte, fuerte. No tengan miedo, vamos a ir recorriéndolo de a poquito. La semana que viene, lo que vamos a hacer es en la medida que ustedes avancen con hacer la actividad, lo que vamos a hacer es consultar dudas sobre los cálculos de una curva de titulación. Base fuerte, ha sido fuerte, y vamos a trabajar con teoría de indicadores. ¿Sí? Y vamos a volver a hacer balances de masa y balances de carga. ¿Sí? Así que exactamente. Lo único, a ver, es justamente eso. Lo de justificar el indicador se explica en función del rango de viraje. El tema es, esto es la justificación, digamos, de la elección de un indicador. El cómo funciona un indicador son estas dos filminas que acá está muy resumido y va a ser el contenido de la clase que viene. ¿Sí? Entonces, vuelvo yo. Esa es mi gata. Vuelvo yo aquí. Bien. ¿En qué sentido me decís explicar lo cuantitativo, Lucas? Tienen que, a ver, para poder calcular el pH en cada uno de los sitios de una curva de titulación, ustedes tienen que saber qué es lo que pasa en cada sitio. lo que yo les recomiendo es que previo a la clase que viene ustedes hagan, aunque sea un borrador, como para poder sacarnos todas las dudas previo a la entrega. ¿Sí? Y la semana que viene vamos a trabajar sobre teoría de indicadores. ¿Sí? Que ahí, en lugar de estar trabajando sobre la presentación, vamos a estar trabajando sobre una hoja, la, miren, birome, hojas, más biromes y más hojas y vamos a hacer balances de masa, balances de carga. Vuelven, vuelven los balances de masa y carga. bien, ¿cuándo vamos a tener la clase? ¿En ya?